¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Ok, yo necesito en este momento una dama o un caballero, y aquí es el corazón Tomás, que se saca un pedacito de la canción y la venga a cantar aquí con el corazón Tomás. Hay un buen especial, el que venga aquí le dará un nuevo premio especial a cantar con el corazón Tomás. Rápidamente un caballero o una dama. ¡Gracias por ver el abrazo! ¡Gracias por ver el abrazo! ¡Gracias por ver el abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el abrazo! ¡Gracias por ver el abrazo! No le pegas, no le pegas, no le pegas No le pegas, no le pegas, no le pegas No le pegas, no le pegas, no le pegas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!